626 personas que nos han manifestado que quieren el crédito, que están validados y que lo van a recibir. De estos, creo que hay una siguiente, de estos el día de hoy no hubo dispersión, toda vez que el día de ayer, que fue inhábil, una parte de esta cadena no laboró, entonces no se pudo hacer la dispersión, era algo que era predecible para nosotros. Pero a partir de mañana, de esos 127 mil y los que se sumen, veremos cuántos van. Ayer estábamos en el 87 por ciento, hoy es cerca del 84 por ciento los que ya lo recibieron. Ese incremento y cómo se han ido incrementando día con día, desde el 24 de abril, que fue el primer día que abrimos el registro y que hoy, al 5 de mayo, nos tienen estos 127 mil 626 personas que están solicitando el crédito. ¡Gracias! ¡Gracias!